En 14 partidos, es decir, el voto en el caso preferencial es un voto muy difícil, es decir, atraer el voto de manera directa. Pero en esas elecciones para primarias abiertas, si se aprobaran como se aprobó en el Senado, ¿cuántas boletas le darían a la persona? ¿Una por cada partido? Dependiendo, si los partidos aliados no presentan candidatura y se afilian a los candidatos que presente el partido, pues entonces harían a malo del partido que está presentando las propuestas, los postulantes. ¿Por qué no? Bueno, fácil, primero saludarle a usted, mi querida Manizela, saludar a Diana, saludar a mi colega, mi amiga, mi hermana, Farid Drafur, saludar a don Antonio y saludar a mi colega, todavía queremos. Mire, yo creo que el tema aquí está en dos temas sencillos. Primero, con las primarias abiertas estamos violando totalmente lo que es el derecho de elegir y ser elegido. Es decir, don Antonio, por ejemplo, quiere aspirar en el PLD. Don Antonio no es político, está aquí como empresario y todos los empresarios... Sí, pero pongamos nuestro ejemplo. No, 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 no. Resulta y pasa y acontece que si usted, por ejemplo, puede ir a escoger a Diana la Romana o a Faride Inway, entonces también ellas podrán aspirar en ese partido. Es decir, el derecho de elegir y ser elegido se está violando con una primaria abierta. Porque, por ejemplo, si Faride es del PRM y yo soy del PLD y Faride va a votar por Hanley en Alta Gracia, entonces Faride también podrá aspirar en el PLD, aún no siendo el PLD. Pero Faride va a votar por... No, no necesariamente. Se supone que son simultáneos y que tú nada más puedes votar, pero que tú nada más puedes votar por un solo partido. Correcto, por eso es entonces el agravante de abiertas, porque usted está violando el derecho de elegir y ser elegido. Y está violando el artículo 6 de la Constitución. Está violando varios artículos, ¿por qué? Pero no solo eso, hay un precedente ya del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia que habla en materia de primarias abiertas. Hubo inclusive una ley que el Tribunal Superior Electoral también evocó una sentencia. Entonces yo creo que es un tema de que vamos a poner las reglas claras. ¿Qué queremos para los partidos? Hoy en día los partidos políticos están en crisis. O sea, el sistema de partidos hoy en día está en crisis. Porque no hay, lo decía mi colega Tobía, no solamente aquí. Si no vamos, por ejemplo, al caso de Costa Rica, Costa Rica acaba de ganar un partido que estaba en tercer lugar y fue electo. Pero no vamos al caso de Perú. ¿Qué pasó en Perú? En Perú, hoy el presidente de Perú hoy en día es una persona que ni siquiera estaba en Perú cuando se armó un revolú en Perú. Y hoy es presidente de Perú. Es decir, los partidos tradicionales han perdido ese espacio. Que la población es quien tiene al final, el soberano es quien tiene, digamos, la facultad, el derecho de elegir a quien quiere. Entonces usted decía algo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día de la acción? Bueno, simple. Primero, recuerde que es el segundo, el tercer domingo de febrero las municipales y el tercer domingo de mayo las congresuales y presidenciales. Es decir, ya la fecha de 16 de mayo tenemos que ya dejarla a un lado porque ya desapareció. La Constitución establece que es para las elecciones de domingo va a ser más complicado aún. Porque estamos hablando de que el tercer domingo de febrero son las elecciones municipales solamente. El tercer domingo de mayo, no importa el día que caiga, son las elecciones presidenciales y congresuales. O sea, tendremos dos elecciones. Dos elecciones en un periodo relativamente corto. Dos elecciones más las de la primaria. Más las primarias. Son tres. Entonces, usted decía ahorita, ¿qué va a pasar? Bueno, claro que se tiene que dar a conocer. O sea, ahí va a primar, ¿qué? La monetariedad. Ahí va a primar esto. Esto, el dinero. Ahí no a primar que, bueno, que Diana, por ejemplo, hizo un buen trabajo en La Romana, que hizo un trabajo extraordinario con la juventud, que con las mujeres. Es que si a lo interno ya prima la corrupción, como decías tú. La corrupción no, la dedocracia. Porque cuando te maré abierta lo que estamos invocando es la dedocracia. Y que la meritocracia no existe en nada aquí. O sea, aquí no lo merece de nadie, no vale un muchelo aquí. Aquí usted es hijo de fuera de no tal, usted tiene dinero, usted va a ganar. Pero también a lo interno se compran las voluntades y se compran las posiciones. Entonces, a lo externo es más fácil. El derecho de un ciudadano. Es más fácil a lo externo comprar porque a la gente que no le interesa y que no le importa lo que pasa ahí adentro, si a mí me dan, yo voto por quien me digan. Yo justamente hice mi trabajo de tesis en la Universidad de Salamanca, justamente con primarias internas. Y fue en el 2009, yo acababa de pasar un proceso interno en el PLD. Y créanme que fue catastrófico para yo ser elegido una primaria. ¿Cuántos países tienen primarias abiertas? No tengo el dato lo mismo, pero podríamos validarlo. ¿Alguien sabe cuántos países tienen primarias abiertas? Ahora, ella... No solamente, sino es la experiencia que ha pasado. O sea, cómo se ha manejado. ¿La experiencia? Pero no solo eso, quiero también hacer una pequeña acotación. Por ejemplo, yo pertenezco al colegio de abogados. Yo soy abogado. Pero yo, sin embargo, no puedo ir a la asociación de empresarios a votar, porque yo no soy miembro de la asociación de empresarios. Claro. Entonces, tan simple como eso. Es decir, si yo como abogado, yo sí puedo ir al colegio de abogados a votar. ¿Por quién yo quiero elegir como abogado? Porque yo no puedo ir a votar por don Antonio, porque no pertenezco a ese gremio. No tengo el derecho, el privilegio de pertenecer a un gremio y votar por don Antonio. Cuando regresemos, vamos a escuchar a don Antonio. Ya tenemos que hacer una pausa, recordando que tenemos un hashtag que es PrimariasNM y vamos a compartir lo que ustedes tienen que decir. Nos esperamos todavía al vocero de la bancada del PLD, señor Gustavo Sánchez, al diputado que llamó que con Tobías aquí su presencia no era necesaria. Oh, me acabo de enterar. ¿Usted cree, de verdad, Gustavo, después que estuvo aquí aquella vez en la mesa, que solamente con uno es suficiente? Bueno, ya, ok, ustedes lo dijeron, no nosotros, que conste. Cuando regresemos después de la pausa, continuamos, escuchamos a don Antonio y sus comentarios en el hashtag del PLD.